Sí, se conmemora el 77 aniversario de que se conformó el heroico cuerpo de bomberos. Entonces, desgraciadamente, como calle entre semana, pues nosotros quisimos hacerlo a nivel familiar y manejarlo para el día domingo, que es el día 18. A partir de las 6 y media, 7 de la mañana, empezará el registro para la carrera infantil. También tendremos una carrera recreacional con la familia. Vamos a incluir a los binomios caninos que tenemos aquí bomberos. Y aprovechando que es un día familiar, pues invitamos a todos para que nos acompañen. La carrera infantil no tendrá ningún costo, será gratuita. Y la recreacional será una cooperación voluntaria que quieran aportar para beneficio del mismo departamento de bomberos. Nosotros te digo que incluiremos a los dos binomios caninos que tenemos y vamos a participar también con ellos por si quieren traer su mascota también para que en el recorrido es una caminata de carrera recreacional. Y te digo, consta de dos kilómetros, que es lo que vamos a estar trabajando ese día. Posteriormente, a partir de las 11 de la mañana a 6 de la tarde, tendremos un evento de exhibición de vehículos 4x4, ciclismo, motociclismo. He invitado a todos los clubes de motociclistas, ciclistas, clubes de caminata, de carreras. Entonces, estamos tratando de hacer la exhibición de 4x4 y aprovechando la destrucción de los vehículos. Vamos a hacer un simulacro de extracción vehicular para demostrarle a la ciudad de Matamoros el equipo con el que contamos y la capacidad de respuesta que tenemos hasta hacia una gran contingencia o una volcadura o algo así. Tendremos también demostración de rescate en vertical. Se va a asemejar un rescate de una persona en algún edificio, aprovechando las instalaciones del Olímpico para hacer el rescate y hacer la demostración de la preparación que tenemos y que tienen los elementos del Departamento de Bomberos. Sí, muchas gracias por abrirme tu micrófono, Víctor. Y estoy muy agradecido contigo y con todos los medios de comunicación. Y hacerles una atenta invitación para el día 18 de agosto, que es en el Olímpico. Vamos a hacer el kilómetro del peso también. Y con lo recaudado vamos a mandar a los muchachos a un curso de profesionalización o de certificación en buceo en la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, pues esperamos su apoyo para poder seguirle dando a Matamoros todo lo que nos ha dado. ¡Gracias! ¡Gracias!